Toma mis huellas de habilidades, toma mi personalidad Toma mis dientes de oro y ponte a correr Tú podrías ser mi otro yo y yo por un hombre personal Basta un volumen de tus dudas, volvete a buscar gastar Muerte da más lo que te vas a comer Soca un diente de sediente y nadie sabe a dónde va Nadie sabe qué puede pasar Nadie sabe qué puede pasar Otra señal de la victoria Cuando te hagas tu huracán Piñera de un ojo, un gato negro y después Lo has escrito un buen eficaz en una sediente de bar Nadie sabe qué puede pasar Nadie sabe qué puede pasar Vas para ver tres dimensiones de lo que nunca existió Si sigues creyendo en el mundo real Cuando te hagas tu huracán Cuando te hagas tu huracán Nadie sabe qué puede pasar Nadie sabe qué puede pasar Nadie sabe qué puede pasar No te hagas tu huracán No te hagas tu huracán No te hagas tu huracán ¡Aplausos!